Red de narcotráfico, los bravos del Chas, cayeron con insumos químicos en la provincia de Tocache. Un trabajo con mucho sacrificio y minucioso, vuelve a tener un resultado positivo. La Policía Nacional, bajo la dirección de Percy Díaz Pérez, comandante de la comisaría de Tocache, esta vez la fuerza del orden con el representante del Ministerio Público, doctor Alfredo Zabaleta Obanto, tuvieron que montar un operativo en el distrito de Chunte, sector Metal Marcos, donde lograron capturar a Ligorio Villanueva Sobrados, de 28 años, Clemente Raúl Espinoza Tarazona, de 36 años. Este sujeto es pedido por el Juzgado Penal Nacional de Lima por el delito de tráfico ilícito de drogas. Eusebio Colchado López, de 27 años, Rosmel Hualcas Coronel, de 36 años, Rolando Muñoz Silvestre, de 37 años, Andrés Tujillo Acuña, de 23 años, Ligilio Manuel Flores Tarazona, de 46 años, con RQ por el delito de tráfico ilícito de drogas, solicitado por el Juzgado Penal Nacional de Lima, Nicolás Espinoza Verde, de 68 años, Luis Arevalo Hualcas Coronel, de 43 años, y por último, Artencia Arteaga Escudero, de 33 años. En este operativo, también fue decomisado dos vehículos de la marca Hilux 4x4, el primero con placa M3P Raya 913 y C2T Raya 821, además de una motocicleta marca Honda color negro de placa 3851 Raya 5S. Según informe, por el equipo especial, se trataría de una red de narcotráfico denominado Los Bravos del Chas, quienes estarían integrados por personas de la ciudad de Lima, Chimbote, Patás y Tocache, los mismos que se dedicaban a transportar insumos químicos acondicionados en envases de plásticos, timbo, de diferentes colores con una capacidad de 60 litros, bajo la fachada de transportar pescado seco de la variedad caballa, desde la ciudad de Nuevo Chimbote, donde usaban una ruta de afluencia del narcotráfico hasta la ciudad de Trujillo, para luego desviarse por la ruta de la Sierra de la Libertad por Tayabamba, hasta el distrito de Metal Marcos, distrito de Chunté, con destino a la ciudad de Tocache, exactamente al centro poblado de Nuevo Amamarca, a 17 kilómetros de Tocache, lugar donde contaban con un almacén en una casa rústica de madera, de donde, en forma de menudeo, realizaban la comercialización. Asimismo, en el inmueble intervenido por la policía al realizar el registro, encontraron envases de plástico con las mismas características y restos de pescado seco en estado de descomposición. Después de la intervención, lograron pesar dando un resultado de 2.024 con 400 kilogramos de ácido sulfúrico, valorizado en 46.000 nuevos soles y unos 200 kilos de pescado. Todos los detenidos están a disposición del Dr. César Neciosup Cumpa, fiscal provincial especializado de tráfico ilícito de drogas de la ciudad de Tingo María, para luego ser puesto a disposición de la unidad especializado Dinandro. ¡Suscríbete al canal!